Cuando hablamos de Apple, estamos hablando de la marca que se cree tocada por la mismísima innovación tecnológica en persona, y que se encarga de hacer todo un marketing para tratar de demostrar que sus productos realmente han inventado la rueda, aunque sea muy obvio que no. Pero bueno, la manzana mordida, siguiendo la línea de aparentar tener algo que nunca ha sido visto por sus principales competidores impresionando con una facilidad asombrosa a sus más fieles seguidores, ha estado trabajando en la tecnología de los equipos plegables, que han dado mucho de qué hablar, en particular experiencias negativas cuya cuestión es que su durabilidad sigue siendo un problema cuestionable, lo que conceptualmente no suena bien ni ayuda mucho. Según el analista Ming-Ching Kuo, reconocido filtrador y pronosticador de los productos de Apple, dijo que quizá veríamos algún dispositivo flexible de la manzana el próximo año, aunque luego dijo que siempre no y que podría ser hasta el 2025 o más tarde, lo que suena genial, aunque no sé si para Apple exactamente. Pero, ¿por qué te digo todo esto que suena judidamente frágil, costoso y para un público que no son la mayoría de las personas o al menos no hasta ahora? Simple. Si nos vamos algunos años atrás, nos daremos cuenta que estos rumores no son nuevos. Desde el año 2021, el conocido medio Bloomberg afirmó que Apple ya estaba trabajando en dispositivos plegables, pero que aún no se comprometían a mostrarlo ni a lanzarlo. Mientras tanto, fabricantes como Samsung, que ya ha estrenado varios terminales plegables, además de ser uno de los principales proveedores de pantallas de la manzana, porque sé, por si no lo sabías, ellos le venden las pantallas, tienen mucha más trayectoria en esta área y obviamente no la van a compartir con Cupertino. Más allá del negocio que tienen con las pantallas, hay mucho en juego, en hacer un diseño correcto y que los surcoreanos con el tiempo han ido detallándolo cuidadosamente, sin embargo, aún tienen mucho que mejorar. Por otro lado, Apple nunca ha concretado un equipo de los que se doblan al 100%, por lo que se cree que cuando salga al público por primera vez va a ser un problema y uno grande. Si tomamos en consideración que algunos de los nuevos modelos de iPhone se sobrecalentaban por una falla en el diseño y es algo que siempre están haciendo año con año, además de que los materiales de construcción no eran óptimos y se les acusaba de ser más frágiles. Ahora imaginemos algo flexible, y no creas que esto solo es por decir que lo harán mal o que en su momento quizá tengan bastantes problemas. Según las peticiones que le han hecho a Samsung Display de pantallas flexibles, estas son hasta de 20 pulgadas, lo que es indicador de que están haciendo pruebas probablemente con un iPad. Esto significa que a mayor tamaño de pantalla, mayores conflictos, porque esto requiere de una complejidad estructural del dispositivo donde se va a colocar en la que no tiene ni idea de cómo va a interactuar el usuario final, y la durabilidad es algo que no quieres ni pensar. Es una superficie más grande sometida a constantes flexiones y que se puede agravar simplemente por una falla en el diseño de este supuesto iPad. Aunque el tiempo dirá si realmente Apple podrá llegar con un buen producto al juego de la innovación y no se quedará detrás de otras empresas que ya están dentro de este terreno. No hay que olvidar que esta guerra comenzó desde el año 2019 y no han dejado de surgir mejoras continuas. Sin embargo, el camino a recorrer aún es largo y todo está lejos de ser perfecto. Ahora, yo creo que los principales beneficiados de estas tendencias nuevas son los fabricantes del suministro principal de estos equipos, o sea, las pantallas. Compañías como LG y Samsung, porque al final ellos son los que se han encargado de perfeccionar estos avances y son los que no van a perder en ese negocio. Ya si Apple entra de lleno, con todos los altibajos que pudiera representar, se consolidaría tal vez de una forma más fuerte el mercado de los terminales plegables, aunque tengan un carajo de importancia para muchas personas. La cosa es que Apple podría llegar tarde a la fiesta de la creatividad como últimamente lo ha estado haciendo, y aún así siempre habrá fanboys que le aplaudan cualquier cosa que ya estaba hecha desde hace años solo porque tiene una manzana con un mordisco atrás. Pero a ver qué pasa, igual y en el futuro todo esto es barato y encontramos cosas plegables por doquier. Ya sabes que puedes dejarme tu opinión, punto de vista, cómo estás, cómo te sientes, qué tal tu día, alguna vez has visto un fantasma, porque yo no, o lo que quieras platicarme, porque a mí me importas un montón. Y si te gustan este tipo de videos, sería bastante genial que dejaras tu like y tu opinión, que desde luego es bienvenida. Yo me despido, que estés muy bien, te quiero mucho, pásatela chingón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!